Con el objetivo de fomentar la producción agroecológica a través de un sistema participativo de garantía, a iniciativa de la Asociación Civil Tiktokan Emilistli, los días 21 y 22 de mayo se llevó a cabo el primer encuentro regional de agroecología. Rafael Palafox Zapata, coordinador de la Asociación Civil, explicó el sistema participativo. El sistema de certificación participativa ocupa tres aspectos fundamentales, el productor, el consumidor y el transformador. Son integrantes fundamentales dentro de este sistema de certificación participativa y que a la vez es de muy bajo costo. Para la cuestión de la producción es algo más sustentable para todo el pequeño productor. Representantes de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, con 50 participantes, buscan crear redes, vincularse para obtener la certificación participativa de garantía y alcanzar diversos beneficios. El productor, bueno, le beneficia en que él puede ofrecer a más personas su producto, él va a tener más comercialización y va a tener un mejor ingreso, ¿no? Va a tener un mejor ingreso. Al consumidor, bueno, le beneficia en que puede consumirlo de manera más confiable. Ya no tiene que estar dudando si es producido con aguas negras, si viene contaminado con tanto fertilizante sintético, con tanto pesticida, entonces puede comerlo más tranquilamente, ¿no? El domingo 22 continuaron con una expo-venta en la comunidad de Tlihuetsía para dar a conocer todos los productos con los que trabaja la asociación TikTokan de Milisli. Toda la gente que quiere comer sano, porque eso es lo que ofrecemos nosotros, comida sana, lo que es verdura, mermeladas, guisos transformados, como lo es, de granos, lo que es haba, frijol, todo ese tipo de producción de lo que es verdura, granos básicos y conservas. TikTokan de Milisli tiene tres meses legalmente constituido en una asociación civil, con una trayectoria laboral de cinco años y un encuentro parecido de intercambio de experiencias con Brasil y Paraguay, antecedente que les brinda la seguridad para, en noviembre próximo, recibir a los países de Brasil, Paraguay y Costa Rica. Para Sistema de Noticias, Edith López.